Escuché pero no vi nada y ahora cuando bajé a comer algo, el muchacho de adentro me dice no, pero el de atrás también está chocado. Igualmente lo dejás acá, estás... No, no, en la cochera, pero hoy de huevito en la cochera y me quedo acá, eso. ¿No se escuchó nada? Sí, un ruido, pero no vimos nada por la ventana, no vimos. ¿No sospechaste que podía estar vos? Y de casualidad el chico me dijo, el tuyo también está chocado. ¿No tiene un daño tan importante? No, 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 adelante nada más, ahora veré, no. Estás sorprendida. Sí, bueno, pero no es nada. ¿Un feriado trabajando? No pasó nada, bueno, porque lo pagué en doble. ¿No estás enojada? No, ¿qué va a hacer? Ya está. No. Arranca seguro porque el golpe es de costado. Listo, lo llevaré, ¿qué va a ser? ¿No tuviste contacto con ninguno de los dueños de los otros vehículos? No, no, ahora voy a buscar los datos, no, no.